Entonces, vamos a tratar de dejar, y digo tratar porque yo sé que no es fácil, pero vamos a trabajar día con día, vamos a dejar atrás la conversación heredada que nos dieron, que nos encasquetaron a chaleco, y vamos a tratar de abrir una nueva conversación. Les voy a mostrar un video, porque terminando ese video, vamos a pasar a unas dinámicas donde lo que queremos es reconocer los logros y festejar los logros. Entonces, esto es algo de rompimiento, el video que les voy a plantear es un video que muestra lo que es capaz de hacer una persona que se atreve, ¿sale? Y ahí ya no voy a querer participación, ya no voy a querer que me digan, vamos a pasar a unos juegos y lo que voy a ver y lo que quiero que ustedes se demuestren y lo que quiero que pongamos en práctica es reconocer y festejar, reconocer y festejar. Vamos a irnos de aquí con esa habilidad, con esa distinción, porque es la tarea que va a haber en el proyecto de rompimiento para de aquí al 11 de noviembre. ¿De acuerdo? Entonces, luces, cámara, y a ver si quiere acción. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!